saludos amigos como están miren una falla que parece carburador y no lo es porque la gente los mecánicos no todos pero si algunos creen que la mayoría de las causas los problemas son el carburador como de este motor inestable motor tiembla tengo un poco acelerado vamos a tomar el mismo motor inestable otro tiempo cualquiera dice que hay carburador un día no motor en alta rtm trabajando bien ahora vamos a chequear los cables la bujía como el 1 está trabajando el motor baja las rtm sube las rtm se recupere el motor vamos a sacar aquí el 4 van las rtm el motor tiembla más se recupera el motor vamos a sacar el 3 bajan las rtm se recupera el motor y sacamos aquí el 2 no hace nada el cable trabaja hay chispa se escucha la chispa y este cilindro no está trabajando entonces el motor se pone inestable hay que saber buscar la falla no solamente el carburador el distribuidor no hay que realizar hasta la bujía hay que meter manómetro de compresión y ver la compresión de ese cilindro el manual dice de 140 pcs y el mínimo hay que chequear a ver cuánto tiene el motor el mínimo tiembla pero en alta está bien el motor tiene fuerza pero está inestable el mínimo porque el cilindro 2 no trabaja esta es una falla común en cualquier motor no solo en el estarle en cualquier motor cualquier marca de cualquier carro entonces esta cámara hay que bajarla y hay que revisar las válvula es posible que tenga una válvula quemada las válvulas no están asentando bien y bueno sacar la cabeza de cilindro cámara o culata y hacerle mantenimiento para ver qué es lo que tiene para ver la verdadera causa del problema así que amigo bueno otro vídeo más de ángel sandoval aquí lo dejo pues miren y el motor tiene una potencia que bueno pues ahí se lo dejo pues cuídense de los grupos que están acabando con los estarles